Bad Bunny Bad Bunny Decidió llegar a la WWE Pues bueno, él reveló por qué motivo En The Daily Show Ahí él revela en esa entrevista Mira, yo tenía ya como tres discos Tengo muchos temas Tenía fama Tenía todo Estaba literalmente Y estoy todavía en mi peak Menciona él Estaba aquí arriba En la cima de la montaña Pero yo necesitaba a WWE Dice Bad Bunny Yo necesitaba a WWE Sí es un sueño Que yo quería En algún momento dado cumplir Pero la realidad es que Estábamos en medio de una pandemia Y en medio de una pandemia La única liga deportiva De entretenimiento deportivo Que seguía corriendo Era WWE En el momento en que eso ocurre Y es como que Espérate Es cierto En medio de una pandemia Sin poder hacer conciertos Como dice Bad Bunny Yo necesitaba algo Adrenalina Algo que me llenara Que me hiciera recordar Que esto no iba a ser para siempre Y que pudiera permitirme Exponer mi talento Y exponer mi música Y mi arte al mundo entero En otros foros Suficientemente grandes Que la gente pueda consumirlo Desde sus hogares ¿Por qué WWE? Porque creció viéndolo Gente, Bad Bunny es como tú Como yo Como todos los que crecimos Viendo esto En la sala de la casa Que tal vez no tenía el dinero Todos los meses Para comprar un pay per view Su familia en aquel momento Pero se hacían sacrificios Y se hacían Porque no todo el tiempo Se tuvo WWE Network Pues este muchacho Dice públicamente Mira Yo necesitaba de WWE Yo necesitaba de WWE En medio de una pandemia Para poder entonces Llevar mi música Y claro Por la adrenalina Necesitaba algo más En mi vida Que simplemente quedarme en casa Produciendo música Y debido a eso Entonces él hace Este programa Colombo de WWE Se corona campeón 24-7 Va a Wrestlemania Llega allí A una lucha semistral Todo el mundo Corriaba su nombre La primera noche Rompió récords Se sacó del parque Pero Bad Bunny Con mucha humildad Siendo el artista Número uno En el mundo Dice yo también Necesitaba de la empresa Como la empresa Necesitaba de mí Así que muy humildemente Bad Bunny Nuevamente Agradece a WWE A los fanáticos Y a todo el mundo De la lucha libre Y del entretenimiento deportivo Por constantemente respaldarlo Bad Bunny El artista número uno Este fue Michael Morales Torres De Ponce Puerto Rico Para el mundo Para Lucha Libre Online La marca número uno De Pro Wrestling Y Combat Sports En español ¡Gracias!